Y está súper, súper sano esto. No, ya vi, es súper rico. Juguito, Jumex. Súper rico. Súper. Bueno, entonces hacemos la ayahuasca. ¿Con quién lo haces? ¿Siempre lo haces con la misma persona? Siempre lo he hecho con el mudo, sí. Sí, una vez lo hice con otra persona y la experiencia no fue lo que yo esperaba. Y sí, lo hago con el mismo siempre. Es increíble. ¿Cuál es la que haces en real de 14, no la ayahuasca? No, el peyote. El peyote, ese es... Pero es súper diferente. El peyote es un amor. ¿Ya lo hiciste? Sí, claro. ¿Y cuál es la diferencia? No, no, no. El peyote te abre el corazón, te hace más sensible, te hace entender cosas. La ayahuasca te lleva a otro mundo, a otras vidas, al futuro, al presente, al pasado. O sea, dicen que bajas, 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 bajas. No, pues puedes bajar, bajar o puedes subir, subir, subir. Pero fuera de control. No, no fuera de control. Dura cuatro horas y está súper controlado. ¿Cuatro horas? O sea, tú no tienes control, tú no. Pues yo hoy en día sí tengo control. Pero porque ya lo has hecho varias veces, ¿no? Porque sí, te empieza a guiar. O sea, en realidad, mucha gente dice que una abuela, yo también a mí se me ha presentado la abuela. Y la última ceremonia, yo no quería ir. Porque ya había yo hecho una y yo dije, no, no, tan pronto no. Y como que todo se dio, puse como de, si no salgo de temprano de llamado, no voy. Y todo se dio, ya estaba yo. Y dije, no quiero. Y cuando se me presentó, me dijo, tú no vienes a trabajar a ti, me vienes a ayudar hoy. Y esa ceremonia me tocó ayudarle a todas las mujeres que estaban ahí. Y yo decía, pero ¿cómo puedo yo, si tomo igual que todas, estar ayudando también? Y ella me decía, me vienes a ayudar. Bueno, pues ayudé. Es increíble. Sí, sí, sí. Es una magia. Y tiene una vibra especial. Sí, 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 sí. O sea, sí. ¿Qué es la ayahuasca y qué es el peyote? Preguntan. La ayahuasca es una liana. Ajá, es una liana de Brasil con otras plantas, no sé cuáles. Tienen DMT, que el DMT los agrega solamente cuando naces y cuando mueres. Y obviamente las mujeres en el parto porque se les mete el DMT del niño. Y como lo vemos nosotros que hacemos ayahuasca, es una conexión espiritual con Dios. Donde puedes arreglar muchas cosas de ti. Y aparte algo bien bonito, que todo el mundo te va a decir siempre lo mismo. Te enseña, después de un viaje, cómo todos somos iguales. Y cómo venimos, o sea, tenemos que abrir los ojos que venimos a ayudarnos para trascender. No a tener más dinero, no a ser... Les digo que... Es como mucho más de corazón. ¡Ah! No, sí, definitivo, ¿eh? Pero a todos, o sea, si es algo que te cambia y es muy bonito darte cuenta de cosas que puedes mejorar en tu vida a tiempo. No hay gente que se da cuenta ya cuando están muriéndose. No te sirve nada, o sea, el chiste es como con tiempo para que lo trabajes estando con vida. Y el peyote es una... Hay que hacer. Es como un cactus, ¿no? Dice Joaquín Montiel, la ayahuasca es una bebida psicotrópica, contiene THH, es una droga, te hace alucinar. Definitivamente no la... Es una droga. ¿Cuál es el objetivo de la marihuana? Es THC. El THC. El THC. Y cannabis. Y bueno, el CBD. El CBD, sí. Y el THC. No, bueno, brother, no sabes. Brother, brother, que no son drogas, ¿no? No son drogas. No, 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 drogas, la cocaína. Pero sí es alucinógeno, pero sí es alucinógeno. Orgánico todo. Sí es orgánico, vegano, vegano. Pero... Pues no sé, hay gente que tal vez no alucina absolutamente nada, depende de lo que cada... Hay gente que no ve absolutamente nada, o sea, hay tres formas. ¿Y es grupal el asunto? Pues sí, puede ser grupal. La gente como que no decide... Nadie pela a nadie. No, no, nunca pelas a nadie, pero por ejemplo, en mi primer viaje me pasó que fui sola y de pronto había como mucha gente que yo no conocía a nadie y ya termina el viaje y nos dice, este hombre, a ver, platiquen porque nadie los va a entender aquí afuera. Cada quien cuenta su experiencia. Y yo decía, qué raro, porque yo con él viví, yo con él... O sea, qué raro, ¿no? Y decía, pero no me voy a contar eso, van a decir que qué loca. Y empezó el otro, es que yo con Michelle tuve una vida y yo decía, no puede ser, vivo lo mismo. Ya sabes, es una locura, porque trabajas y en la ceremonia está quien tiene que estar. Oye, pero ya que empiezas a platicar, ya estás como en una sobriedad completa. Es una magia, porque en el momento que el seman le hace, ¿se acabó? Se acabó. No hay nadie que diga, no, sigue en el viaje, hay que darle agüita a ver si se le baja, ya todo se acabó. Ya todos estamos perfectos. O sea, no es como el... Y te acuerdas de todo lo que pasó. Y te acuerdas de todo, pero el problema es que ves cosas tan hermosas que no estamos diseñados los humanos para ver que se te empiezan a olvidar o que no puedes entender como... No las puedes como entender. Porque la ayahuasca es ir más allá del cuerpo. O sea, es ir a ver otras cosas, a entender otras cosas muy bonitas. Y todo es muy bonito. O sea, te digo, hay tres viajes. El que la vida decide que tiene que ver puro amor, psicodélito, para poder entender y creer. El que la vida lo lleva al inframundo, a tener su peor pesadilla y vivir un año en el infierno, así lo peor, y madurar a parte de eso. Y que no ve absolutamente nada jamás. Pero a las tres personas, un mes después les preguntas qué pasó en su vida y todo cambió al completo. O sea, hasta el que no vea nada, al mes, su vida ya se revoluciona. Hay gente que se les va que... Pues gente tóxica se va. O sea, como que tu energía se limpia. Ayahuasca mañana. Ayahuasca para todos. Ayahuasca para todos. Es que Michelle lo platica de una forma muy romántica. ¿Es real? No. A lo mejor es real. Yo conozco gente que lo ha hecho y que se quedan pegados. Ay, no maneras. O sea, que están tostados. O sea, de que lo hicieron ahorita, no sé si lo hicieron una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ya son personas con las que ya no conectas. No, no, no. Ah, sí, a mí me ha pasado. No, estás hablando de personas que también se meten coca, tachas y otras que yo no me meto absolutamente en la química. No, gente que nada más ha hecho... O sea, tu experiencia es muy buena, pero yo sí conozco gente que se ha quedado pegados. Yo conozco gente que ha hecho ayahuasca 400 veces así, lo más, y están perfectas. O sea, no, depende también tú qué tan atascado eres. Yo, por ejemplo, trato que sea una vez al año, como con conciencia. Y vas bebiendo, o sea, el chamán te va diciendo, dale un trago o cómo. Pues abre la ceremonia con un trago, abre como con el fuego, las tus intenciones, platicas embostarte a lo que quieres, te tomas tu traguillo y pasa yo creo que una hora y vuelven a ofrecer. Pero realmente si ya entraste en el viaje ni te enteras que volvió a ofrecer. Adela, ¿qué tal que lo haces si ya no hiles ni dos palabras? ¡Es instacayo! De por sí no hilo, güey. Ahora imagínate. Este, dice el mismo personaje... O sea, nunca había hablado de la ayahuasca en ningún lado, ¿eh? ¿Qué cosa? Dice Joaquín Montiel que la información que puso está en internet a nivel médico-químico la bebida de la ayahuasca, que ahí está toda la info. Pero bueno, hay que hacerlo un día. Y después la platican su experiencia. Sí, claro. Estaría increíble. Yo creo que lo peor que hay es... El alcohol. El alcohol. Ah, sí, el alcohol es terrible.